¡Oh, se murió! ¡Añaramos de las carnes y no lo mataron! ¡Toro mata ahí, no lo mata! ¡Toro mata, ruba, pero hay no lo mata! ¡Toro mata ahí, no lo mata! ¡Toro mata, ruba, pero hay no lo mata! ¡Apolo no le permite hacer que te apicite hay no lo mata! ¡Apolo no le permite hacer que te apicite hay no lo mata! ¡Toro, tori, toro mata ahí, no lo mata! ¡Toro mata, ruba, pero hay no lo mata!